Abuelito, no seas triste abuelito, te quiero mucho abuelito Abuelito, yo quiero estar contigo, ya no estaré solito, no vayas a llorar La maestra, me puso la tarea, para que luego aprenda, y pueda yo estudiar Abuelito, yo quiero ser maestra, yo quiero ser maestra, para poderte ayudar Y comprarte, tus lindos regalitos, tus lindos regalitos, la noche de navidad Porque luego, te veo tan solito, que nadie de tus hijos, te da tu navidad Porque ellos, siempre hacen lo que quieren Siempre hacen lo que quieren, no más te hacen llorar Abuelito, ¿por qué estás llorando? No estás triste abuelito, yo siempre voy a estar contigo Porque yo si te quiero, mucho abuelito Y yo a ti Abuelita, te vamos a cuidar Abuelito, yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Abuelito, la noche de navidad Y comprarte, tus lindos regalitos Tu lindos regalitos, tu lindos regalitos La noche de navidad Abuelito, yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Abuelito, la noche de navidad Abuelito, no estás triste abuelito Yo siempre voy a estar contigo Te quiero mucho abuelito Y yo a ti mismo Abuelito, la noche de navidad También simplemente voy a estar contigo Y yo a ti mismo Abuelito, no estás triste abuelito Abuelito, el dtz, tu lindos regalitos Gracias.